Bueno, la cabina de Esto no es radio, hoy se viste de honor, de gala, porque tenemos con nosotros a una de las mujeres o quizás la mujer que ha alcanzado los más grandes peldaños de la política dominicana. Con nosotros, ex vicepresidenta y querida por todos, Margarita Cedeño. Muchas gracias, mi corazón, qué bella presentación y gracias por lo de querida por todos, yo también los quiero muchísimo, todos están en mi corazón. Y la verdad es que cuando me decían, esto no es radio, yo decía, ¿y entonces qué es lo que? Un show. Como la vaina, vamos a entrar en materia, vamos a entrar en materia, esto no es radio, a los que ha puesto casar a la clase política. Los reos están contentos, los reos, Camilo, ¿qué dice eso? ¿Bien? Lo están esperando, ¿verdad? Hacen cocote con calzada. Bime, calzada en la victoria, ¿cómo le dicen? Hermano, hay una foto de él pegaba así esperando, para que llegue un día. Para que haga show. Gracias por recibirme en este, bueno, la verdad que es un toque de queda lo que ustedes tienen aquí cada mañana y luego como se difunde también por las redes, ustedes son unos campeones. Gracias, gracias. Muy elegante. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, imagínese, iba a estar al lado aquí de ustedes. Señora Margarita, ¿cuál es el ritual de belleza? Usted se amanece con su tubi, anchoa, se pone su macarilla. No, no, nada de eso, nada de eso, yo duermo con mi pelo suelto siempre y no. Pero se ve espléndida muy temprano. Gracias. Usted tiene una habitación abajo y como los bomberos usted se tira y ya la ropa está puesta. Como los Jefferson, no, que vale. Sí, su polvito, su cosita, tú sabes. No toma mucho tiempo, gracias. No toma mucho tiempo por la mañana. Todavía no me toma mucho tiempo. Me toma adelante, sí. Mira, porque yo soy bien reguetosa, porque yo me cambio las ropas cinco veces. Y de repente dejo crema por ahí, pinta labios. Yo no, ¿cómo tú eres? Ah, no, yo soy súper organizada. Muy organizada, entonces yo inclusive me puedo hasta cambiar. Bueno, ahora otra vez volvimos a que no tenemos energía eléctrica. Cuando yo era pequeña no había energía eléctrica y yo entonces pues lo que hacía era que organizaba mi ropa hasta por colores. Y es muy fácil, entonces a veces rápidamente, por ejemplo, de aquí yo tengo que ir a dar el pésame a Lugo, a los padres. Sí, por el béisbol, sí, que me da mucha pena, mucha pena ese muchacho tan joven y eso. Entonces, bueno, pues me falla una chaqueta negra, entonces rápidamente una chaqueta negra. Entonces cae la chaquetita negra y todo, muy organizadita. Tengo que aprender eso. Sí, sí, sí. Ahora que no es primera dama ni vicepresidente de la república, ¿se quita un peso de encima? Sí, claro, sí, 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 claro. Pero siempre permanece la responsabilidad con el público, con la gente y hay un liderazgo ya creado. Por lo tanto, es un liderazgo que tiene que saber que tenemos el compromiso de modelar con nuestro ejemplo, con nuestro accionar, la forma de nosotros comportarnos, en eso sí se mantiene un gran, digamos, una gran responsabilidad y más que privilegios, yo siempre he entendido esto como un servicio. ¿Y toman vacaciones los políticos cuando salen del poder? Mira, yo creía que sí, que me iba a tomar un año. Ya dije, venga un año tranquila. Pero para hacer qué. ¿Para dónde boca chica? ¿Para dónde? Un año, con frito, con yadiquete. No sé cómo es. Y chicharrón. A Leonel le enseñé a comer chicharrón. Degrasado. ¿Me voy a enseñar a mí? No, a Leonel. A Leonel le ya le enseñé a hacer. Pero miren una cosa. Con limoncito. Con limoncito. Con limoncito y batata. Pero no, no me dio tiempo. La verdad es que fue todo muy rápido. Tuvimos que seguir reorganizando el partido. Internamente, tú sabes, el súper proceso que hemos iniciado para la implementación de la SILOE, de la ley electoral y de organización. Y entonces, bueno, integrando nuevos miembros, jóvenes que quieren ingresar al partido, que realmente tienen, digamos, la vocación también de servir. Y saben que el Partido de la Liberación Dominicana ha sido el partido donde ellos, ustedes, todos, jóvenes, han crecido, se han desarrollado, han podido desarrollar también empresas como esta. Gracias a su talento, a su disposición, a su capacidad. Pero también porque el Estado y el gobierno le ha brindado oportunidades. Y ha abierto puertas para que haya un clima de negocios, clima de inversión, estabilidad macroeconómica, estabilidad sobre todo para ustedes los emprendedores. Entonces, esa juventud ingresando al Partido de la Liberación Dominicana en masas y ahí trabajando nosotros como hormigas, como siempre hemos sabido hacer. Hablando de oportunidades para la juventud, hay una frase suya que se dijo hace poco, que se hizo viral, donde usted decía que si se ponía a esperar, iba a perder la dentadura. ¿Cómo usted ha visto las oportunidades, por ejemplo, en el caso suyo como mujer dentro del PLD? Sí, yo lo que decía era que, bueno, que si me voy a poner a esperar a que Leonel no quiera aspirar, pues me voy a poner viejita y se van a salir los dientes. Entonces, pero muy bien, muy bien, las aspiraciones van muy bien y más que aspiraciones, en realidad yo lo que estoy es correspondiendo a un anhelo de la población. La gente me quiere desde el 2005, gracias al Señor, gracias al trabajo también que realizamos desde el corazón, un trabajo de amor, un trabajo por vocación y tal vez por... Y no llega un DM de Leonel o algo, después de declaraciones. Un whatsapp. No le dijo, te pasaste, Margot. Sí, yo le hubiera mandado una pata de dientes y un cepillo, dime mi amor. Pero bien, entonces en el partido pues muy bien acogida, de hecho fíjate que es un liderazgo que hemos estado sembrando y que ha estado fructificando tanto que tenemos tres precandidatas mujeres en el Partido de la Liberación Dominicana y pues sí, la juventud siente que empatiza mucho conmigo y yo con ustedes. O sea, para mí, me acompañan jóvenes, Fran, que es el jefe mío. Toda la juventud te trajo. Toda la juventud. Ahí está Marcos. Ahí está, sí, Aris. Está alto, la nómina. Sí, sí, mío. Después hay que ir a la nómina de aquí. ¿Cómo vinieron a autobús, Margarita? En un autobús vinieron así todos. Marcos vino nadando. Marcos vino nadando. Ya llegó rápido. Bueno, tenemos que decir, lo hemos dicho aquí, que Margarita tiene un carisma increíble y que además, a diferencia de otros candidatos, no se sentía usted nunca manchada por ningún color partidario porque era como un honor ir a recibir cualquier reconocimiento, ya sea de la primera dama o de la vicepresidenta. De las cosas que usted se ha podido sentir orgullosa, tanto en el despacho de la primera dama como siendo vicepresidenta de la república, que todavía se continúan hasta el día de hoy. Sí, bueno, ahí tenemos el programa de protección social. Realmente, aunque se le ha cambiado el nombre, pero Progresando con Solidaridad es mi bebé. Y ese Progresando con Solidaridad es que ahora también está más disminuido y se ha sido, digamos, un poco truncado. Pero en realidad es el programa de desarrollo humano integral para la República Dominicana, modelo, Jony, para Latinoamérica. Nosotros realmente, tanto el PNUD como CEPAL, pues nos tomaban como un ejemplo para parametrizar otros programas en otras latitudes. ¿Y por qué? Bueno, porque Progresando con Solidaridad comienza desde la autoestima, cambios de comportamiento, nueva masculinidad, violencia, lucha de la violencia intrafamiliar y contra la mujer, el apoyo a los niños víctimas de feminicidio, el soporte para los jóvenes, de jóvenes líderes por el progreso y la paz, mi primer empleo, el programa de emprendimiento para las mujeres, capacitación para la vida y el trabajo. Y luego que las mujeres también las acompañamos en sus microempresas que puedan desarrollar también entonces microempresas. Las acompañamos con microcréditos y además con una asesoría porque firmamos un acuerdo, recuerdo, con UNIVE y la Escuela de Negocios. Entonces los estudiantes de UNIVE, de Negocios, acompañaban a mis mujeres y hombres también de Progresando con Solidaridad para que pudiesen desarrollar su negocio y destrezas en gerencia, inventario, almacén, contabilidad, flujo de caja, manejo también del préstamo, en fin, o sea, y a eso le agregamos todo el tema de tecnología, tecnologías de información y comunicación desde los centros tecnológicos comunitarios que ahora en esta pandemia más que nunca se vio la importancia, la necesidad y la pertinencia de que ese programa existiera. Y les cuento además que esa iniciativa de incluir tecnologías a los programas de desarrollo y protección social, pues también fue una innovación que tuvimos desde la vicepresidencia. Y ahí teníamos una radio comunitaria, que justamente el domingo estuve en una entrevista en San Cristóbal con un locutor, no sé si puedo mencionar, con el Super Tito, y entonces... ¿Y usted mandaba a poner a Chaya en el emisor? No, yo dije que no, está bien. Margarita, ahora, definitivamente tú tienes que tener más tiempo libre. Y si hay algo que la gente adora de ti, es que te sientes muy humana. Entonces yo quiero que hablemos un poquito de eso. Cuando tú no estás trabajando, que tú te quites ese vestido, que está muy serio, muchas cosas. ¿Qué te gusta hacer? Una batida, un vestidito. Una batida. Un chorcito también. Un chorcito. No chispito caliente, no, pero... Tibio, tibio. Tibio, tibio. Tibio, tibio, tibio. Entonces, ¿qué tú? Galletero. No, no. ¿Qué tú te ponías a hacer? ¿Te ponías a cocinar? ¿Qué te gusta hacer? Bueno, déjenme decirle que anoche me acosté tardísimo viendo Juego de Calamar. Ah. Pero bien, señor, esa serie. No le llamó la atención a Sabay. Mira, tú sabes que yo comencé el primer capítulo en tres ocasiones. Y porque yo decía, pero ¿qué es esto entonces? El muchachito y la cosa y el hombre que juega y que apuesta uno a caballo y que pierde el dinero. O sea, pero miren, mírenla. ¿Cuál fue tu personaje favorito? La muñeca, ¿verdad? Ay, no, la muñeca es terrible. Y es sangriento, pero miren qué pasa. Transmite valores. Así como ustedes lo oyen. Y además yo creo que lo hizo alguien que sabe de neurociencia. Y transmite valores. El trabajo. El surcoreano, ese no es de Robertico. El trabajo. Ey, ey, ey. Ey. Al piso, al piso. Santeado. Al suelo. Al suelo. Ese no es juego del truco. Bueno, pero Gaby, sí. Entonces yo comparto con mi familia. Yo soy una persona súper familiar. Yo soy muy matro. Mira, yo en realidad. Y estaba viendo la serie Abrazada. Yo hago viste, yo hago vistecito. Viste, viste. Yo una vez le expliqué a Boruga cómo se hace el vestido. Fue realmente Netflix and chill. Yo hago viste ensalada rusa. Ensalada rusa. Sí, sí, sí. Ensalada de tomate. Margarita. Pero yo puedo cocinar. No pasó hambre. Lo de anoche fue Netflix and chill o Netflix tú sola. Eh, no sola. ¿Sola? Claro, mijo. Es que Netflix and chill es con el flow. ¿Eh? Netflix and chill es el flow. Pero depende también la película, ¿no? No, no, no. No, tú puedes ver lo que estás acompañando. La mejor, la mejor, la mejor, es la mamá, es la mamá, es la mejor, es la mejor. Yo anoche hablaba con Santiago de que estaba viendo una entrevista de Kanye West donde él decía, yo no sé si me divorcié porque yo no he visto los papeles. Sí, le preguntan, The King, The King. Dice, mira, ¿y el divorcio? Dice, ¿y el divorcio? Yo no he visto los papeles. ¿Y el divorcio para cuándo? Ay, no, es de serio, señor. El pueblo con ustedes se ha quedado también en Lincoln. Ay, en esa novela. ¿Hay divorcio o no hay divorcio? Bueno, miren, sí, o sea, nosotros hemos decidido, digamos, llevar vidas apartes en lo personal, pero siempre muy, muy, muy entrelazados, o sea, nos une nuestra niña, nos une mucho cariño, mucho afecto, respeto, admiración, mutuo, recíproco, y nos llevamos de lo bajo yendo. O sea, la mitad de los libros fue un globel, son suyas. Ay, no, que pay nunca. Mita y mitad. Diablo, así, no. No fue a eso. Margarita, ese señor, el va a negociar eso. A mí no me deje el libro. Con separación de libros, sí. No, 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 a mí no me deje el libro, a mí déjeme otra cosa. Ay, toma todos esos libros. Los libros son la mayor riqueza que puede tener una persona. No, pero nos llevamos. Sí, sí, sí. ¿Cuántos libros te haré esta semana, Casal? No, me encanta, pero tú sabes que es siempre... Está bien, Casal, pero un chiquísimo. Bueno, sí, la colección, la colección. Pero esa siempre fue uno de los chistes también que hacíamos. Y los pleitos que decíamos que nos estábamos casados con separación de libros. Otros se separan con separación de viernes y demás. Pero bueno, nosotros entonces con separación de libros. Y comprábamos los libros en la librería, o sea, de manera independiente. Y sí, yo tengo mis libros. La llevaban juntos o marcaban. Yo tengo mis libros. Sí, sí, no, no, míos, míos, míos. Se comprende más ahora. Yo tengo doscientos mil y tantos de títulos. ¡Wow! Sí, 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 sí. Que ahora, y al mismo Leónel yo decía, como tú me sacaste del gobierno, ahora yo no sé dónde voy a poner los libros. Entonces tiene que ayudarme a poner los libros. No, porque es que los libros no están en Funglódez. Mis libros son míos. Mis libros yo los tenía en mis oficinas. De hecho, hubo un momento donde lo pusimos hasta en el pasillo del palacio. Porque no había dónde ponerlos. Se comprende más ahora. Bueno, como hay temas que no se tocan. Sí, 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 sí. Nos comprendemos bien. Nosotros nos comprendemos bien. Nos comprendemos muy bien. Además, él sabe que siempre ha contado con mi cariño, mi apoyo, mi afecto, mi empuje. Y contará con él. Y contará siempre con eso. No soy su mujer, su esposa, pero soy su mejor amiga, su hermana, su todo. Y eso se demuestra en la cárcel y en el hospital. Para terminar con alguna vez, para cerrar con los libros. Para cerrar con los libros. ¿Usted recuerda algún libro que haya sido el que le haya puesto más celosa a usted? ¿Cómo así? Ese hombre no sale de ese libro. ¡Ay! Ese hombre tiene cuatro días pegados en ese libro ahí. No, porque lo compartíamos. El del algoritmo. Compartíamos. Ese no lo leímos juntos. Pero sí, compartíamos los libros. Y cuando él estaba leyendo, yo también estaba leyendo. Leíamos de temas semejantes. Y entonces, porque nos enfocábamos. Por ejemplo, bueno, vamos a abordar muy bien todo este tema del populismo. Entonces, leíamos, compartíamos. Y por eso nos llevábamos sobre bien. Yo siempre digo, señores, las esposas, las mujeres, las novias, tienen que compartir. Y los novios también, los esposos y maridos. Ellos tienen que compartir juntas actividades. Tú que eres recién casada. O sea, sí, sí, estoy aprendiendo. Deme los trucos. Si tu marido juega a basquetbol, usted al menos tiene que saber poner la mallita en la cancha. Ok. Díganlo de nuevo, por favor. Claro, claro. Y si juega tenis, usted entonces tiene que estar actualizada. Y se toma un traguito y te le pone su hielo. ¡Casa, no hable de eso! No, ¿cómo le pone el hielo? Que se beba también su traguito. ¡Casa, claro! Y se te sienta en la piernita. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, usted es romántica! ¿Usted está en la pierna de todo? Sí, sí, yo soy romántica. ¿Y te quiere volver a enamorar? Yo vivo enamorada todo el tiempo. ¿Y cómo es ser? De la vida. ¿De qué lugar se enamoró? De la vida, pero brásate. Yo vivo enamorada de la vida, de mí, de mis hijos, de mi familia, de mi pueblo. Y ahora asumbo un tercer matrimonio joven. Y asumbo un tercer matrimonio con el país, con el pueblo americano. Miren, si el representante Fernández le propone a usted una vicepresidencia para ir... No, eso lo hacemos ahorita. Pero, pellícate, tú estás durmiendo. Una cosa, yo leí una reseña. Pedrito, tú estás soñando. Ay, hijo mío. Leí una reseña. Leí una reseña. Bueno, yo estoy mirando, Tolentino está muy callado. Sí, ¿por qué? Tolentino, voy a ser, ¡ay, sí! 40% de los dominicanos tienen algún tipo de ayuda del Estado. Un subsidio, una picalonga, algo del Estado. ¿Algunos cambios piensa dar usted a esta política de que, del dar... Porque yo creo en el político que crea empleo, que crea oportunidades para quitar esa dependencia. Y qué bueno que tú me haces esa pregunta, porque como ustedes se escuchan tanto y con segmentos poblacionales muy diversos y sociales, miren. Bueno, nosotros vivimos, y Johnny sabe, nosotros vivimos, bueno, y tú eres abogado también, aquí, un Estado social y democrático de derechos. Constitución del año 2010. Un Estado social implica un Estado protector. De asistencia. Protector. Entonces, cuando decimos asistencia o asistencialismo, lo que pasa es que nos vamos atrás a otros años, otros periodos de gobierno, donde lo que se veía era la funda y el apoyo más, digamos, más primario. Pero cuando hablamos de Estado social, tenemos que hablar de protección a través de subsidios, subsidios focalizados que vayan efectivamente al segmento poblacional que necesita. Por eso creamos el CIUBEN, el Sistema Único de Beneficiarios. Y lo institucionalizamos de una manera tal que, inclusive, lo certificamos con ISO 9001 y con ISO 2701 para fortalecer totalmente el entramado institucional. Estándares internacionales, exactamente, para que estuviesen totalmente blindados y que no pudiesen ser manipulados o manejados de que yo puedo entrar al vecino, a la hija de mi asistente, al jardinero que me corta la grama. No, señor. Ahí, mediante toda una metodología del índice de calidad de vida, que luego también nosotros mejoramos, ampliamos y igual fortalecimos con el índice de pobreza multidimensional. Multidimensional. Entonces, así es, es la puerta de entrada del sistema de protección. Entonces, Santiago, mira, el sistema de protección social en República Dominicana no era asistencialista mientras yo estuve. Ahora, nosotros, inclusive, dejamos que la recogida de datos, la recolección fuese digital para que no pudiese manipularse. Me explico, hay toda una serie de preguntas, 92 preguntas, por el índice de pobreza multidimensional. Y entonces, eso se hace de manera digital en un aparatito electrónico. Ahora, se está tomando a mano. Se está tomando con lápiz y papel, porque cuando tú sumas, tú tienes piso de tierra, sí, tú tienes, están vacunados, están, tienen, van a la educación, ¿Cuántos miembros hay aquí? ¿Cuántos ganan? ¿Cuál es el ingreso mensual? ¿Qué trabajan? O sea, 92 preguntas. Y entonces, si da de más y no pueden, el índice da por encima de lo que, de lo que es para, 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 la categorización, la categorización de la vulnerabilidad o de las necesidades, entonces borran. Entonces, se borran, lo borran, ingresan, ingresan a quien quieran ingresar. Pero es un programa preciosísimo, es un programa que entonces también, Santi, lo acompañamos de capacitación. Sí. Y por eso los centros de capacitación y producción progresando, tenemos 60 en todo el país, teníamos los centros tecnológicos comunitarios. Entonces, ahí, los que reciben el subsidio, era un subsidio muy condicionado, que cuando yo llegué solamente estaba condicionado porque se creó en la administración anterior. Y cuando yo llegué solamente estaba condicionado a salud y educación. Y nosotros lo condicionamos a muchas otras intervenciones más y, además, deberes que iban inclusive en cuanto a la mejora de la calidad educativa. O sea, los niños también tenían que sacarme un índice mínimo de 80 puntos y muchas otras cosas. Lo fuimos, claro que sí. ¿Y usted, como presidenta, trataría de erradicar el dámelo mío o el Dios tratar de vivir de subsidios? Sí, claro, claro. ¿Y se incentivaría al emprendurismo y todo eso? Claro, ese lo hicimos así. Ese fue mi norte. Yo siempre les decía a los muchachos, a mí me acompañó un equipo súper preparado, capaz y con mucho compromiso de aportar al país y de lograr realmente desarrollo. Y yo siempre les decía, señores, nosotros hemos estudiado mucho para estar aquí de tonto y que repartiendo pendejaditas. O sea, vamos a realmente lograr desarrollo. Y por eso, cuando yo comienzo de primera dama, fíjate que las primeras damas siempre era una cosa que si la silla, la calatica, la cosa. Yo no entregaba nada de eso. O sea, se podía entregar, pero como parte de una intervención muy integral y que tendiera a desarrollo humano, integral, incluyendo todo el tema de valores. Así es que nosotros, entonces, sí, como no, lo hicimos de esa forma y lo haremos todavía muchísimo mejor, mucho más amplio, porque ya, bueno, como presidenta, pues tengo ya yo el dominio del presupuesto, donde invertimos. Y por supuesto que las áreas de mayor inversión en República Dominicana serán las áreas que garanticen seguridad. Con despacho de primer caballero. Seguridad, no, porque ya no va a haber, ¿no? ¿Quién sabe si de aquí a allá? Bueno, me van a tener que hacer fila. Miren, conociendo su docte de intelectual, porque lo sabemos, una abogada de gran fuste, usted conoce al expresidente Lunel Fernández, fue, según la historia, trabajaba junto. Luego el presidente, logra ser presidente, en la, en boca al partido, ya usted, ya estaba con acercamiento al partido, se convierte en una primera dama, que con el subsidio que le daban, usted supo hacer un gran trabajo, pero una gran propaganda política, que ninguna lo han hecho. Y eso, tanto en su derecho, apareció una mujer lumbrante, con unos sombreros que de verdad la, la traía hacia el pueblo, y la gente decía, ¿por qué de dónde sale esta mujer? Luego, luego, usted es candidata a la vicepresidenta, donde un partido de machista, que no deja de ser machista, un partido que debería revisarse por completo, pues usted tuvo que obligar a renunciar a la candidatura de la vicepresidencia, porque criticaban al propio Leo, que quería involucrar a usted, pues esta mujer es nueva, y por qué es reciente. De repente, pues, usted acompaña a Danilo Medina, luego acompaña a Gonzalo, piel del PLD, y no hace menos de dos años, y ya usted está, con todo su derecho, para, con aspiraciones que tiene todos los dotes, para candidata presidencial. Bueno, usted no entiende que usted está como un poco aferrada al poder, o yo sé que el poder es bueno, pero usted no entiende, menos de dos años, ya usted está, porque es bueno venir, entiende, que la persona le abra en las calles, que usted pueda andar sin ningún problema. Leo, una vez le preguntaron qué diferencia había de ese presidente, hace un es, bueno, que un tapón, lo pararon, ¿qué es lo que pasa? Que va a pasar el presidente. Entonces, ella entendió qué tan importante es ese presidente. No se siente usted que está aferrada al poder, porque menos de dos años, toda una carrera política, y ya usted está respirando. Ramos, tú vas para un programa entero, y todo eso, y me gusta, todas esas preguntas están muy lindas, muy buenas, y vamos a empezar por el principio, mira, por el final. El poder, mi amor, no es para pasar en la calle a todo lo que da. El poder no es andar parándose o no parándose en los semáforos. Por ejemplo, cuando yo venía ahora, yo misma abrí la puerta y le dije, eh, dame un ladito ahí, déjame pasar. O sea, el poder es una responsabilidad, es un compromiso, es un privilegio, y el poder se usa y se ejerce para transformar, para lograr desarrollo, para lograr avance, para lograr progreso. Tú eres un ejemplo vivo de lo que se hace desde el poder, con el poder, y teniendo poder. El poder es desarrollo, es mi concepción. Entonces, lo otro es que, mira, en el despacho, por eso qué bueno que lo dijeras, en el despacho de primera dama, se dice, pero si tú buscas las cifras, que te invito a que las leas, las cifras de presupuesto de Margarita Cedeño, en todos los años que estuve, las de Candy, las de ahora, que aunque han sido muy dispersas, pero están ahí, pero en fin, tú puedes comparar los presupuestos del despacho de primera dama, y te darás cuenta y busca, por favor, para que hagas tu comentario, o sea, como tú eres, así, con lo tolete que tú usas. Empoderado, empoderado. Entonces, tú búscate también el presupuesto que estaba destinado a comunicación, porque mira, mi amor, y ustedes son muy jóvenes, pero tal vez la generación anterior a ustedes sabe muy bien que yo nunca pagué un centavo de publicidad, nunca le entregué a un periodista ni cinco chelins, que cuando me hacían bulla en la calle, la doña llegó, le decía, óyeme una cosa. ¿Y la campaña cómo se pagaba? Óyeme una cosa, yo les puedo, yo le ayudo, si ustedes tienen un hijo interno, yo voy, se lo cuido, yo hago todo lo que ustedes quieran, pero a mí me hablan de dinero. Y en la campaña, inclusive, y en la campaña, y el Bien por ti fue un apoyo a sí mismo, el Bien por ti fue la única campaña que hice desde el despacho de primera dama, y fue un apoyo con las empresas y los medios de comunicación, ¿eh? O sea, don Pepín Corripio me aportó, o sea, su tiempo, porque además la ley establece, hay un porcentaje de tiempo, hay un segmento de tiempo diario que deben de destinar a obras sociales, y entonces, tanto don Pepín, Color Visión Domingo Bermúdez, el mismo Gómez Díaz del Cinco, o sea, y así hice yo mi campaña de, sí, tus valores están todos, así, es muy bien, es muy lindo, sí, mi amor, sí, así fue. Entonces, bueno, y lo otro, miren, mi abuela usaba sombrero y le quedaba muy bien, y yo uso mis sombreros, no los usaba porque ya no tengo como mucho tiempo, y me quedan muy bien. Y además, estoy alentido, o sea, es que me quedan bonitos porque los sombreros son bonitos, es que yo soy bonita. Ah, ok, está bien. Pero tú sabes que eso fue lo que dolió. Lo de Margarita Peinado, yo te cuento en España, que la tienda. Ah, no, 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 la tienda, que o sea, llegó allá y cerró la tienda a comprar sus sombreros. No, doña Margo no va a decir eso, imposible. No, 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 digo yo no, no me digan que me está en medio. No, imposible, porque doña Margo no, inclusive en ese viaje andaba también Chávez, no, no, no. Y no, no, no fuera a la tienda a comprar los sombreros en España. No, 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 no. ¿Y por qué dieron eso? No, 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 los sombreros vienen, fíjate, los sombreros vienen cuando hicimos la visita oficial a la reina Isabel, el Reino Unido, la reina por protocolo, miren, uno se tiene que tapar la cordilla, eso viene desde el siglo IX, entonces fíjate que por ejemplo los judíos se tapan. No fue ella, era del siglo IX. No, eso es así, porque este es tu centro de ingreso de espíritu, entonces esto hay que protegerlo del mundo. Eso lo usan los cargos, lo usan los judíos, lo usan los judíos. Claro, y por eso también, eso tiene un asunto importante, entonces ella me envía tres sombreros en una cara, para usar la recepción. Su majestad, me envía tres sombreros como una cortesía para que yo elija uno para utilizarlo en la visita oficial, que de hecho esa visita oficial fue maravillosamente buena y para mí también un intercambio con ella que se supone que no lo iba a tener, porque el protocolo indica que ella solamente le dirige la palabra al jefe de estado, ni siquiera al jefe de gobierno, al jefe de estado. Entonces, y que la primera dama iba a ir, pero que se iba a quedar sentada en una sala, pues de repente pasen y yo me quedo como, y yo también, sí, sí. Bueno, pues ahí vamos. Entonces después, cuando llegamos, mire que usted no la puede saludar, que tiene que inclinarse, no sé, digo, yo no me puedo inclinar mucho porque la edad ya, pero, pues, nada. Pero entonces cuando llegamos, no, todo muy normal, ella misma me extendió la mano, nos sentamos uno, ella en el centro, Leonel de un lado, yo del otro. ¿Esa es la figura más famosa que usted ha tenido como ese? Yo diría que, sí, era como la que, sí, también. Sí, yo he tenido, la verdad, que muy buenos, Mandela. ¿Mandela? No, Mandela no, pero Kofi Annan. Ah, con Kofi Annan. Kofi Annan, bueno, que Mandela es mi líder, sí. Pero sí he estado con varios, y eso, y fíjate, y eso no me ha envilecido, no me ha subido ni el orgullo ni el privilegio. Y en esa ocasión, inclusive con la reina, que era como, hay como un asunto con ella grande. Sí, que di que es retiliana. No, 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 lo que pasa era que me decían, me tenían como que la gente estaba nerviosa, como que cómo yo me sentía, que por qué yo estaba tan tranquila, y yo decía, pero, pero, ¿cuál es el problema? O sea, yo voy, es una señora, yo, mira, la persona más grande con la que yo me puedo encontrar, me voy a encontrar, es con papá Dios. O sea, que para mí, ya todo lo demás, eso es... Tomaron un tecito, tomaron un tecito, tomamos un tecito, un miel, honichi. Ella inclusive conversó conmigo, le habían dicho ya los programas que yo estaba haciendo aquí, y me prestó atención como 15, 20 minutos, habló conmigo, me dijo, pero qué bien. Ah, señores, es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa. Usted está haciendo un trabajo muy bueno, conversamos de la salud, de los niños, la modificación que hicimos, bueno, la remodelación total al hospital Robert Ricabral. Sí, bien, muy bien, fue una visita muy buena. Y de ahí es que salen los famosos sombreros. Pero no, doña Margot, no me la meta en medio. No, no, no. Doña Margot Peinado, nosotros nunca fuimos a tienda, ni siquiera. No fue a España. No, 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 nosotros fuimos. En el avión. No, no, no. Pero es de migración. Me gustaría ver ese clóset. ¿Tú estás metiendo el sombrero arriba? Sí, así arriba. Hay una tendencia. Vamos a hacer una feria para venderlo, para los niños. Sí, sí, sí. No, una subasta. Sí, yo lo he querido hacer, lo que pasa es que no quiero que después, tú sabes, Mariana me malinterpretar, pero por supuesto, yo creo que todas esas ropas también que uno ya se ha puesto y que tienen un significado importante, se deberían de subastar para una causa. ¿Cuánto daría por el sombrero? Es que esa es una excelencia, Mariana lo hizo. No, exacto. Y yo tengo uno, algo de ella. Yo tengo algo de ella que me lo mandaron de regalo de la Lady Di. Y inclusive nosotros hicimos uno con Yo También Puedo. Ella hizo ese esfuerzo de vender ropa de personas famosas y yo le doné también una parte. Sí, 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 sí. Eso es importante. Hay que ser útil. En la vida, Tolentino, el poder es para ser útil, el poder es para transformar, el poder es el poder de incidir en el otro. O sea, y después todo lo demás cambia, todo lo demás es pasajero. Y no, yo no, yo no me, por eso la gente me encuentra sencilla, me dicen que soy auténtica. Y yo digo, ¿cómo que sencilla? O sea, yo soy así, yo soy normal, natural, natural. Y si lo decía, que el problema de estos tiempos es que los hombres quieren ser más importantes que útiles. Exacto, eso. Y usted lo que tiene es que ser útil y servir. Servir. Sí, 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 sí. Hay una tendencia política ahora mismo que busca la eliminación de ministerios. Por ejemplo, cuando este gobierno llega, lo primero que se quita es el despacho de la primera dama. Entre comillas. Y se busca eliminar otros ministerios como el de la mujer y el de la juventud. Incluso se habla de unificarlos como un ministerio de la familia. ¿Cuál es su posición al respecto? En realidad, lo del ministerio de la familia es importante. Que fue un nombre que le dimos nosotros de común acuerdo con las iglesias. Pero igual puede ser el ministerio de desarrollo social y familia. Porque realmente lo que tiene que tender es hacia el desarrollo. Y que esa protección social no se vea como asistencialismo, sino como una creación de capacidades y brindar oportunidades para el ejercicio de derechos. Y es una doble de redundancia con la función que usted explicó del programa. De plan social. Lo que pasa es que el programa vendría a formar parte de la institucionalidad de ese ministerio de desarrollo social y familia. No va a haber ningún cambio, Pedro. No va a haber ningún más que crear el entramado institucional, todo el andamiaje institucional que va entonces también a generar mayor, digamos, no solamente más transparencia, sino también mejor manejo de equipo, más eficiencia en el uso del presupuesto, en la inversión del presupuesto. Porque se va a quedar, por lo menos como nosotros lo teníamos, que lo habíamos concebido, y se hizo con los organismos internacionales, tanto con BID como con PNUD. De lo que se trata es de que todo queda igual, los equipos de trabajo, los presupuestos, las estructuras que ya yo había creado, y es solamente cobijar todo eso bajo una sola institución, que es el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Y ya luego con lo de juventud y mujer, sí, ese es un tema que habría que ver, habría que abordar ahora con todos estos escándalos que hay en el Ministerio de la Juventud. Probablemente la juventud se sienta más cómoda si entra a un Ministerio de Desarrollo Social y Familia, donde ustedes puedan tener entonces una atención real de lo que es la atención a la juventud, que va más allá también del simple hecho de dar becas, que era lo que también se usaba antes solamente, sino que lo puedan hacer también con los programas que yo tenía en Progresando con Solidaridad, o sea, programas de desarrollo de liderazgo. Tú participaste en algunos también, Joni, o sea, eran realmente empoderamiento a la juventud para el emprendimiento, capacidades para la vida y el trabajo, bueno, innovación, todo el tema de economía naranja. Entonces, sí, con los jóvenes el tema de idiomas, o sea, se puede hacer demasiado con los jóvenes, hay que trabajar mucho, apoyarlos, impulsarlos y sostenerlos. Antes de ir a una pausa, vamos a dejar una pregunta en el aire. Si Margarita Sedeño fuera candidata presidencial, ¿preferiría un vicepresidente o una vicepresidenta? Al aire, ok. Continuamos con nuestra querida Margarita Sedeño con una pregunta de Joni. Y quedó una pregunta en el aire de Joni. Sí, claro, entonces, no, pero muy bien, bien, no, porque ella no me dijo a quién yo voy a poner de vice. No, no, porque ella no me dijo a quien era varón. Claro, sí, porque es el equilibrio de género. O sea, lo que nosotros estamos procurando es equidad de género. Entonces, en esta, esta es una jornada que como presidenta. Es equidad y no igualdad. Sí, es equidad, no es equidad. Me gustó, ahí ya me gustó. Sí, es equidad. No igualdad. Claro que sí. Esperamos la primaria votando entonces. No, porque no vamos a ser iguales. Ustedes tienen unas destrezas que nosotros no tenemos y nosotras tenemos condiciones que ustedes no tienen. Equidad y no igualdad. Es equidad. Ahora, ¿de qué se trata la equidad? De que si estamos muy desbalanceados, bueno, pues si yo para alcanzarte necesito cuatro peldaños, hay que poner esos cuatro peldaños. Pero no cuatro peldaños son dos iguales. Y eso lo pone el Estado. Peldaño en peldaño. Entonces, sí, porque es para lograr estar en posiciones de, digamos, de poder a la par. Simetrías. Entonces, con nosotros, ¿de qué se trata? De que, bueno, una presidencia de la república, sí, para garantizar la equidad, pues un varón iría como, un hombre iría como vicepresidente. La cuota masculina. Y, porque, no, para los varones no hay cuota, porque ustedes tienen ya todo el desarrollo desde épocas. Pero hemos tenido muchos presidentes y vicepresidentes. Una Margarita Abel, 2024. Las circunstancias dirán. Margarita Abel, si tú te quieres tirar, te la irmá. No estábamos vueltas hace rato. Ahorita yo le doy un nerd y te digo, yo, Margarita y Casal. Ay, no, ay, no. Un picón de tiradera. Ay, sí, sí, sí. Malgo. De confianza. Pero no te gusta. Pero hay muchos jóvenes, hombres muy bien preparados y dispuestos para, sí, 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 sí. Y la cancillería importante también. El 4 de noviembre, el 4 de la 11, 1981, el profesor Bosch, que poco predeístas deberían tratar de no mencionarlo, en el 1981, ustedes hicieron un árbol de la crución a tal magnitud que Bosch tuvo que salir a hablar y por qué lo hicieron. Bueno, luego, un poeta, un escritor, no filosófico, pero dijo que el país se dividía entre perideísta y corrupto. Ese mismo trajo una Jalen Davis o para caerle atrás de una perlita. Solamente en este país se trae una Jalen Davis o para caerle atrás de unos motores de autocilindro. Una pasola. Hoy en día hay muchos de sus compañeros presos por alegado acto de corrupción. ¿Cuáles de esos compañeros usted entiende que están injustamente ahí? Mira, Tolentino, en realidad, lo de algo de la corrupción, yo estaba pequeña. No fueron ustedes. Eso fue mucha gente. Mire, mire, mire. No, en serio, yo no tenía, yo tenía 15 años, 15 años, sí, el PLD. El PLD, ciertamente, no, yo lo recuerdo y yo lo tengo plastificado, sí, sí, sí. Y entonces, mira, la lucha contra la corrupción es una lucha también desde, que viene desde la antigüedad. Es importante reforzar esa lucha contra la corrupción. Es importante que nosotros realmente como pueblo nos empoderemos de luchar contra la corrupción, pero más que contra la corrupción, porque la corrupción siempre estará mientras hayan seres humanos, es, exacto, es contra la impunidad. Lo que no puede haber es impunidad. El que cometió un hecho tiene que pagarlo, tiene que haber una sanción y lo que hay es que aplicar las leyes que existen, que están vigentes en la República Dominicana y a lo que yo siempre he dicho desde el principio dije, investiguen a todo el mundo, a todos y a todas. Pero además de esto, o sea, que eso sí, que se aplique el debido proceso, que se respete el principio de inocencia, de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y lo que también he pedido, y ustedes pueden ahí también hacer una grandísima contribución, es que las condenas no sean mediáticas, porque la gente tiene familia y se le daña su moral. Y esos niños que van a la escuela, que después ese hijo del papá tal, que es un ladrón criminal, ese hijo de la mamá tal, que es tal cosa. Entonces, ahí sí que tendríamos que llegar como sociedad a ese nivel de madurez. Pero doña Margot. Que las condenas sean en el sistema judicial. Usted me excusa con todo respeto, pero usted decir, ay no, tenemos que ser complacidos, no, hay que ser sintomatizados, hay que ser empáticos y no ser populares. Pero caray, el niño, el hijo del ladrón, tiene para pagar el año entero en el San George, en el colegio. El hijo del que está jodido, un cabrón, no le sacan el niño del colegio por no poder pagarlo. Entonces, es un poco fuerte decir, no mediaticemos la justicia cuando usted siente esa colectividad de resentimiento social generado por años de impunidad. Y usted va a decir a mí, no, hay que tratarlo bien para la familia. No, hermano, no, no. En qué edad usó, usted atropelló, y le voy a decir ahora en el restaurante, ay no voy a saludar como honorable. No, yo le digo al ladrón. No, pero es que viene lo que te digo, que la sociedad se empodere, eso es lo que te digo. O sea, hay normas sociales que vienen previamente a las normas legales. Yo traje aquí inclusive a Antana Mocus con esos temas. Brillante, Antana. Porque, claro, para que hablamos de normas sociales, claro que sí. Por ejemplo, ¿de qué se trata? Esa gente son rechazadas en las sociedades. En Argentina, en Perú, necesitan los cuchillos que dan un restaurante. No pueden ir a un restaurante. No, es que no se atreven a salir, claro, porque hay un tema moral que se protege. Pero lo que, yo no, yo no usé esa palabra. O sea, tiene como hubrisión. No, no, pero yo no usé. No, 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 no te dicen eso, pero te dicen que si tú tienes, es condenado, no te voy a tratar a ti como un santo. Sí, mi amor, pero es condenado. Pero oye lo que tú dijiste, condenado, ¿entiendes? Y yo no estoy diciendo tampoco ni que sean graciosos, ni que sean condescendientes, ni que sean cariñosos, ni que sean empáticos. Yo no usé ninguna de esas palabras. Lo que quiero decir es que no podemos mediatizar la política, ni mediatizar tampoco la judicialización, sino que se lleve el debido proceso, que se haga el respeto a la defensa. Y el debido proceso de buscar con cámaras, en autobuses, grabados, a imputados, como hicieron con el caso de Brecht. Como neto. Llevarlo grabado en una guagua, grabarlo en el parque de justicia. Eso no es mediatizar la justicia. Sí, sí lo es. Ah, ok, qué bueno por su coherencia. Claro, claro que sí que lo es, claro que sí que lo es. Yo quería hacer una pregunta, Margarita, bueno, y decirle que yo, como admiradora, me sentí muy decepcionada, porque entiendo que el Partido de la Liberación Dominicana no la trató como usted se merecía. Primero, porque no levantaron la mano por usted, que sí tenía todas las condiciones para ser candidata, y levantan la mano por un candidato que no le daba ni siquiera por los tobillos, como Gonzalo, y luego verla apoyándolo, después que usted estaba en las primarias, con el doctor Leonel Fernández. Bueno, esa es una historia que va para mi libro. ¡Ay! Sí, y ahora no se trata de hablar mal de nadie, por supuesto, mucho menos de personas que uno ama y quiere, pero ahí la situación realmente estaba dada en cuanto a los números hablaban solos. Margarita Cedeño, ex vicepresidenta. ¿Los números que Gonzalo había apoyado económicamente? No, las encuestas, las encuestas. No, lo digo porque ninguno de sus compañeros. No, no, yo estoy diciendo con relación a mí. Las encuestas, lo que establecían era de una manera sostenida, y encuestas de diferentes firmas, que la tenían diferentes líderes y candidatos de partidos distintos. O sea, un asunto coherente y contundente es que Margarita Cedeño ganaba en primera vuelta en el 2020. Ahora, los liderazgos no se pusieron de acuerdo, y sabemos que se dijo ni tú ni yo que sea ella. Y no hubo esa aprobación. A pesar de eso, yo apoyé, como entendí que era por integridad, por mi forma de ser, apoyé a Leonel en primera vuelta hasta que él decide salir del partido, de nuestro partido, del partido que él me enseñó a amar, el partido que él formó también, que desde pequeño entregó su vida, el partido que... El partido que no la trató como usted se merecía. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando Leonel estaba en la presidencia en el 12. No, no, no. ¿Cuándo? En el 16, cuando él se iba a reelegir. No, para el tema de los candidatos, Margarita, prefirieron a Gonzalo, un desconocido, antes de preferirla a usted. Lo que pasa es que Leonel no quiso que fuera Margarita, y si Leonel no quiere que sea Margarita, Margarita era la que iba a ganar. No, es que esa es la historia que ustedes quieren hacer. Esa es la parte del nitro y yo. Y era él, él, exacto. Y el corazón la llama, honey, nada más lo sabe el cuchillo. Mira, en realidad, si Leonel hubiese accedido, yo hubiese sido la candidata. En su momento, él no accedió a eso. Él tendrá su razón. Y miren, se lo digo con los ojos, sin aguárseme. O sea, bien, yo no tengo ningún dolor, ningún rencor, ningún resentimiento. Él tomó esa decisión y yo se la respeto, no la comparto. Y él, bueno, no sé, en su, no sé, ego, razonamiento, sapienza política, futuro, tal vez lo hizo justamente para que ahora, entonces, ya, como candidata a la presidencia por el PLD, también pueda ocupar la candidatura a la presidencia por la FUPO. Y ahora él me da esa doble estructura. Su PLD, su FUPO, Margarita, presidenta, y él sabe que voy a hacer un trabajo excelente como presidenta de la República. ¡Ay, Dios mío! ¿Y la sabichuela? ¿Se la va a guardar ablandada? ¡Oh, pero mi amor, se la doy en la boca! ¡Oh, Margarita Onderwood! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! ¡Ay, no, Jesús, no, no, esa muchacha era mala! ¡House of Cards! No, yo soy buena, no, esa, ella era tremendona. Pero si él insiste en volver a la presidencia, ¿usted lo enfrentaría en unas elecciones? No, yo no lo voy a enfrentar a él, yo voy a enfrentar sus ideas. No, digo, usted candidata a la presidencia y el candidato. Vamos a enfrentar los partidos, o sea, y no vamos a enfrentar tampoco los partidos porque al final va a haber una convergencia de las fuerzas bochistas y esos corazones van a vibrar juntos. Se va a unir el verde y el morado. El morado, el amarillo, el verde, el rojo. ¡Hasta el rojo! El blanco, el azul. ¡El diablo! ¡Haremos un arco iris! ¡Haremos un arco iris! Como ha sido siempre, y perdón, como ha sido siempre mi estilo de gobierno, porque esto no es de ahora que estoy inventando, ni que estoy buscando boticos, ni simpatizantes. No, 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 yo soy una mujer que siempre ha trabajado y por eso la gente me quiere, gracias al Señor, y yo los amo más, mi pueblo querido. Siempre he trabajado sin exclusión, sin sectarismo. Inclusive de mi despacho, de mi gabinete de política social, salieron regidores, funcionarios de este gobierno. No, o sea, yo soy una gente que trabaja con todo el que quiera trabajar de manera honesta, responsable y con compromiso de servicio. Esa es mi única exigencia. En ese momento, antes pasé a mi compañera de Sangles, un partido que por más que usted diga que Leonel es el culpable o parte de la historia, un partido, vuelvo a retirar, machista. No se sorprenda usted que ahorita le quieran poner por encima de usted a Bel Martínez. No sé si usted ha visto esa posibilidad de un partido que sufre de hacer doble cara con candidatos y candidatas. Usted dice que hay tres candidatas que están aspirando. Fácilmente hay dos que sean una pantalla, pero usted sea la verdadera candidata. No teme usted que ahorita un alcalde llamado Bel Martínez, con todos sus derechos, se lo quieran imponer a usted. Pero no vamos a poner los caballos delante de la carreta, ¿cómo es la carreta delante de los caballos? Vamos a esperar. No, no, yo creo que hay un tema de institucionalidad importante, hay un tema de compromiso con volver al poder y que el Partido de la Liberación Dominicana tiene esa vocación de servicio, de poder, de transformación del país y que ahí estamos, compitiendo con mucha alegría, con mucha motivación. La verdad es que la gente me recibe con aquel cariño que yo me lleno de mucha felicidad. Y yo digo, es un cariño como orgánico, porque, señores, yo no doy dinero. Y en la campaña, y miren, el pueblo que me escuche bien, yo cuando me piden, ellos lo saben, que yo digo, yo no doy dinero. Y cuando me lo piden las mujeres, les digo, las mujeres no piden. No piden. Los políticos han dañado a la gente. Así es verdad. Sin embargo, yo, y doy aquí, y le agradezco al pueblo que me ha querido y me ha aceptado así, y no me sienten que es ni por soberbia, ni por arrogancia. Y quiero explicarlo aquí por eso, porque si yo quisiera que llegáramos a ese nivel de conciencia, eso es lo que yo quiero formar, un ciudadano consciente, un ciudadano responsable que entrega su voto a aquel que entiende que va a dar y a lograr transformaciones para su país, ni siquiera que lo haga por problemas o por intereses personales individuales. Cuando hay un buen gobierno, todos avanzamos, todos progresamos. Cuando hay un mal gobierno o un gobierno mediocre que no sabe a dónde va, un gobierno que lo que está improvisando, todos nos fuñimos de una forma u otra. Y las personas que dicen, perdón, que el PLD, los PLDístas, no tienen moral para criticar o decir o dar recomendaciones de problemas del país luego de tantos años en el poder. ¿Qué usted tiene que decir sobre eso? No, que no son los PLDístas, o sea, son tres o cuatro personas que están siendo investigadas y que muchos de ellos ni siquiera son compañeros realmente y que entonces, bueno, pues que se siga todo el proceso y hasta que puedan ser condenados. Pero nosotros sí tenemos mucho de que hablar bien y bueno y con obras, con logros, con resultados y con moral. Claro que sí, el PLDísta tiene que seguir manteniendo su moral muy en alto. El PLDísta, fíjate tú, que se ha cuidado nosotros como partido. Nos cuidamos, por ejemplo, de que el narcotráfico no entrara a nuestros candidatos, no penetrar en nuestra institución. O sea que sí, podemos hablar de moral y con 10 deos en la frente. Margarita, cuando tú cambiaste como la mujer se veía en la política porque viniste a transformarlo, a hacer algo que nunca antes se había hecho, mucha gente entendió que por la visión que tenías y esa claridad es que tú siempre supiste para dónde ibas. Es más, te casaste con un hombre que ya tenía poder. Es que tú sabías lo que querías o tú elegiste a quién tú querías o desde siempre tú ibas para allá o fue una circunstancia el encontrar ahí, el llegar ahí. Buena pregunta, Gaby, y yo te quiero muchísimo y te agradezco también, aunque la pregunta parece dura, pero te la agradezco porque te la pudo responder con toda mi sinceridad. Leonel y yo teníamos una relación primero de trabajo, de amistad. Bueno, se enamoró de mí, dice que desde que yo entré al aula allá en la universidad, en el primer semestre de 011 y entonces, bueno, teníamos una linda amistad y las parejas cuando surgen así, pues eso es muy bueno, es mucha compenetración. Yo lo conozco muy bien, lo conocía muy bien y todo. Y no, nosotros realmente decidimos casarnos a partir, en el 2002, él me dice, vamos a casarnos porque yo no vuelvo a ser presidente. Y yo le dije, sí, y en el 96-2000 pudimos habernos casado, comprometido, lo que fuera. O sea, si yo hubiese sido un poquito más, digamos, alebrecada, para usar la palabra de mi abuela, o sea, me hubiese tirado de primera dama rápidamente, o sea, tú sabes, con algunas cosas. Pero no, 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 no. Entonces nosotros, yo siempre muy bien criada, con mucho prigilio, como diría mi abuela también. Entonces en el 2002, bueno, pues él me dice que no va a ser candidato, que no va a ser presidente y demás. Entonces nos casamos en el 2003, pero las cosas cambiaron. En el 2003 vino la gran crisis financiera, el referente que había para gobierno era realmente Leonel. Y ahí ya todo comienza, un maremoto de cosas que yo tuve, señores, que como mujer realmente, o sea, ponerme muy, muy, muy resiliente, entender muchas cosas, una capacidad de comprensión, de amor, de compartir. Imagínense usted una mujer recién casada, Gaby, y que de repente tu marido está casado con el pueblo y con todo el que le viene arriba y con todos los compromisos y las horas no las comparte contigo. O sea, fue... Fue doloroso. He tenido... Lo acompañé desde el amor. Ok. Desde el amor y entonces ya ahí me involucro y por eso, entonces me involucro como primera dama para ayudarlo. Pero la política fue un sueño o llegó con él ese sueño. No, para nada, para nada. Mi aspiración mayor era ser embajadora de la ONU. Bueno, usted es embajadora extraordinaria de la FAO. Que yo creo que eso es importante porque estamos hablando con una candidata. Entonces, el tema de la seguridad alimentaria, Margarita. Sí, sí, importante. Pero bueno, para terminar ese tema, no para nada. Luego ya también mi mayor aspiración como abogada era ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pero la vida y el Señor me llevó al Poder Ejecutivo. Yo sí me veía un poco como en masas. Por cierto, menos que le fue muy bien en la maestra constitucional. En... Don Milton me dio unas muy buenas notas. Sí, y Don Milton muy bueno. Entonces, la política llegó, llegó, llegó después de mi trabajo como primera dama, que lo hice por amor, por vocación de servicio y porque soy una mujer cristiana y criada en un hogar cristiano. Entonces, los números como primera dama me llevan a ser vicepresidenta. No fue que fue fruto de un acuerdo o que el otro... Si hubiese sido fruto de un acuerdo, me dejan ser presidenta. Si hubiese sido... Ha habido ese power para ponerme. El power me lo dio el pueblo. El power me lo dio los números, el trabajo, el cariño y que yo estaba en el corazón de la gente y entonces ahí llegó a la vice. En la vice, por supuesto, como siempre yo he sido, yo llego es a cambiar, a transformar, a innovar, a modernizar, a mejorar, a ver cuáles son las necesidades de la gente, empatizar con la gente. Y ahí entonces, pues claro, el tema de... ¿Qué me dice Joni? Me mereció ser embajadora extraordinaria de la FAO porque lanzamos una estrategia de hambre cero en República Dominicana que incluye desde el Banco de Alimentos que ustedes escuchan, que es un banco de alimento que hice con la Iglesia Católica bajo la égida de mi queridísimo cardenal justamente porque no quería que se politizara. Entonces, banco de alimento hasta todo el tema de nutrición, comida sana, hasta un pilón de alimentación, enseñándole a las mujeres cómo mezclar alimentos, sembrar sus propios huertos familiares para que produjeran sus propias... sus productos, sus hortalizas y para que las pudieran cocinar de la manera más sana, que no se desperdiciaran los nutrientes. O sea, toda una estrategia que, bueno, que concluyó también hasta con Chefs contra el Hambre. Hicimos una alianza con chefs también y eso para tener entonces platos que estuviesen dedicados específicamente para la recaudación. Miren, para pasar a Tolentino, yo quería también, para mezclar las preguntas, porque tenemos el tiempo muy corto, su posición respecto al tema haitiano, debemos seguir tratando de propiciar de que las potencias internacionales realmente se hagan cargo de Haití. Vamos bien, vamos bien. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? O sea, ¿qué rol debemos jugar? Vamos bien, vamos bien. Yo creo que efectivamente el tema de sellar la frontera, protegerla, cuidarla, todo este tema de hacer valer la legislación vigente. Señores, si no respetamos las leyes, aquí vamos, yo siempre lo decía, o sea, esto se va a convertir en una jungla. Entonces, para eso están las leyes, para regular la vida en sociedad y ese contrato social hay que, sí, siempre se renueva y las leyes por eso siempre hay que mantenerlas acorde con los conglomerados. Y una gran cuota de responsabilidad tienen ustedes porque el presidente Fernández desde el año 2004, que mi padre, doctor Casal Victoria, fue de los redactores de la ley de inmigración, no aprobaron el reglamento hasta el año 2008, cae saliendo del gobierno. ¿Qué 2008? Hasta el 2012, saliendo del gobierno casi prácticamente a de los Medina. Ocho años sin el reglamento de aplicación, prácticamente una ley sin manos. O sea que es una cuota grande de responsabilidad. Hay que tenerle, de Leonel, tú dices. Sí, señora. Ah, bueno. Entonces, nosotros, pero los gobiernos, mira, esos gobiernos lo que hicimos fue institucionalizar el Estado. Recuérdate que trabajamos con la reforma y modernización del Estado y probablemente esa ley que devino en el cuatrenio del 2000-2004, probablemente cuando ya nosotros llegamos ya había que hacer muchas modificaciones y reformas para actualizarla a la realidad actual que se estaba viviendo, al dinamismo económico que se generó, al crecimiento económico y que vaya acorde también con la estabilidad macroeconómica que queríamos procurar. Recuérdate que nosotros llegamos a una gran crisis y que además los haitianos aportan a sectores productivos importantes del país, como son la agricultura y la construcción. Entonces, bueno, por eso, esas medidas que se van tomando, nosotros, por ejemplo, implementamos el plan de regularización. Y fíjate, ayer yo calculaba eso, como que cada cinco años se hacen medidas de impacto. O sea, 2004, nosotros cuando llegamos entonces 2008, cuando llegamos ya luego nosotros en el 2013 y ahora justamente entonces, bueno, 2021, pues ya íbamos, vamos así de manera paulatina porque no se puede tampoco echar a un lado que son seres humanos, que tienen derechos humanos. Pero yo creo que se está haciendo bien. Lo que yo digo es no mentir ni hacer cortinas de humo. O sea, ni en la frontera hay 11 mil ni 14 mil, no sé cuántos miles son, porque ustedes solamente tienen que calcular. Si le vamos a dar comida, digamos a mil, tres veces al día, estamos hablando de que son 3 mil raciones diarias, por lo tanto, los camiones de productos para allá, eso debería de estar que la carretera no alcanza y la gente que la va a cocinar y el gas y la estufa, o sea, mil, mil. Entonces, bueno, eso. Lo otro, que no sea una cortina de humo para esconder entonces la canasta familiar, lo alta que está, los supermercados son la casa del terror. Yo fui, yo voy al supermercado de vez en cuando para yo darme cuenta de mis precios y a mí me dio muchísima pena una señora que ya estaba pagando y tuvo que dejar con lágrimas en los ojos un pollo y un cartón de leche, un contén de leche porque ella llevaba dos para esa semana y yo le dije, no doña, tranquila, venga, pero óyeme, porque yo estaba ahí, pero la pobre señora, o sea, que iba a comer, sino el pollo caro, huevo caro, la harina cara, el café caro, el aceite caro. Entonces, eso, eso es. Vamos a esa misma, digamos, fuerza que estamos poniendo para, sí, que está muy bien para el tema de Haití, vamos a ponerlo también para proteger la población, vamos a ponerlo también para políticas públicas que puedan reducir el costo de la vida, que podamos también más inversión a los campos, los agricultores están también al grito, la gasolina que sube cada viernes, en fin, o sea, hay que, hay mucho, hay mucho que hay que, hay que todavía que pendiente y mucho que hace falta que el gobierno delimite también cuál es su visión como gobierno, su plan de gobierno, su estrategia para la República Dominicana. Nosotros no sabemos, ustedes saben dónde, dónde que va la República Dominicana, o sea, cuáles van a ser los logros del gobierno para el 2024. ¿Tenemos alguna estrategia país? Sabemos si es un país con un sector agropecuario con más fortaleza, si es un país que come mejor, si es un país más protegido, si es una juventud emprendedora, si es un país de innovadores, si es un país con más seguridad social. Sabemos. Claro que sí, el presidente anunció y dice, yo te voy a ir, yo te voy a ir. Desde Trump, cuando se firmó el pacto de las Américas, nosotros somos el puerto destino compañía Manzanillo para hacer el hub comercial del Caribe. Y ya se aprobó, aquí me lo hablamos ayer donde viene, más DP World, la naviera más grande del mundo, de toda la historia. Pero este programa se va a acabar ahora. DP World, mi amor, lo traje yo aquí como abogado. Ah, bueno, está bien, pero acaba de tener la condición de Manzanillo, el puerto más grande de las Américas lo vamos a tener aquí. Con Ike Tabarri, Samuel Conde, claro, estando yo en la subconsultoría jurídica del Poder Ejecutivo, que de hecho, Ike decía que le iba a poner un nombre de Ike a una de las calles de ese puerto. Ese puerto, yo soy una abanderada, defensora y promotora de los puertos, de los puertos, y yo le decía siempre, tanto a Leonel como a Danilo, les decía, señores, este país es isla, es mar, por donde quiera. Nosotros, y después que teníamos ya DP World, nosotros lo que teníamos que hacer era efectivamente convertirnos en ese hub de logística de embarque y desembarque, porque este de aquí nos permite hacer los transatlánticos. Directamente. Y los transcargas. Los barcos que vienen, eso, los barcos post-Panamá, a partir de la modificación de la remodelación que se hizo y de la ampliación que se hizo del canal de Panamá, entonces esos barcos vienen aquí, hacen el transbordo y van barcos más pequeños a las diferentes puertes, puertos de América Latina. Brevemente ya en el tiempo. Pero Manzanillo lo aprobamos nosotros cuando Danilo, ¿eh? O sea, bájale algo. No, no, pero nunca lo decían. No, mi amor, porque recuerda que es una inversión privada. Es una inversión privada. Sí, estamos en eso. Miren, esta publicidad de tu vuelta. El presidente, el expresidente, Danilo Medina, dijo que el que venía va a encontrar un país quebrado, pero también ahí está el video, no sé si lo han borrado. Miren, pensó usted que el partido formado por Bosch iba a tener en su conciencia a Luis Manuel y Leo Martínez, locutores asesinados por un acto de corrupción en el CEA, que iba a tener a un Julio Ramírez desaparecido por un escándalo de corrupción en la onza y a un David Rodríguez, un ingeniero que se suicidó en la UISOE. Muerte es extraña porque el asesino de los dos locutores, dice la Policía Nacional, que luego de estar rodeado se dio un disparo en la cabeza, pero apareció como con once disparos en el cuerpo, está bien. El ingeniero David Rodríguez se da un disparo en el lado derecho siendo izquierdo, pero ok, eso ya se queda en el pasado. ¿Pensó usted que un partido formado por Bosch iba a haber en su conciencia muertos por alegado caso de corrupción? Tú dices alegado caso de corrupción, yo lo que sí, tú me estás mencionando cuatro casos. No, tres. Tres, sí, tres, tres, tres personas que merecen todo el respeto y por también y toda mi solidaridad con sus familias, pero yo te puedo mencionar de tres millones de personas que han salido del hambre y de la pobreza, que no se han muerto porque nosotros le pusimos casa, techo, trabajo, comida, transporte, educación, salud, que no se murieron porque llegó un tratamiento de cáncer a tiempo, porque llegó una cirugía que la necesitaba porque tuvieron el tratamiento completo de radioterapia, de quimioterapia, porque sus hijos van a la escuela desde que tienen uno o dos añitos en los Sinaipi, madres, familias que tienen hijos con discapacidad, que no encontraban qué hacer y que yo me metí por ejemplo en el tema de autismo porque las madres me decían mi hijo está loco y lo teníamos amarrado y yo vi eso en el periódico y yo dije pero cómo que un hijo está loco y que está amarrado y cogí para allá para esa casa ah pues el niño lo que tenía era autismo pero la mamá no lo sabe identificar entonces ese niño ni es loco ni está encadenado injustamente ni y su familia vive esa y cientos de familias viven tranquilos felices seguros y en armonía porque llegó el PLD ese es el PLD que trabaja ese es el PLD que nosotros tenemos y el PLD que va a volver al poder el 2024 con Margarita y un vicepresidente Margarita Margarita permitiría hablar con el pueblo para abrir las líneas si claro 809-566-9393 esto no es radio segunda vez que abrimos las líneas aquí en este programa 809-566-9393 ahí están las líneas miren ese teléfono disfrutas eso tú Margarita compartir con la gente el abrazo la calle si claro vamos con el pueblo te gusta me gusta mucho el pueblo buenos días buenos días como están ustedes que placer muy bien gracias cuéntanos encantada te habla Margarita y te escucho gracias por el honor maravilloso es la primera vez que me comunico a un programa de radio ay que bueno y la bendición de charlar con usted amén a los demás del equipo amén amén gracias mi corazón una pregunta yo soy si claro yo soy una joven de 28 años yo soy egresada de la autónoma desde hace dos años ah yo también y es gracias que bien es increíble que a dos años de yo haberme graduado en una carrera que es prácticamente muy solicitada no haya un empleo digno que me garantice qué sé yo un seguro de salud confiable una un retiro de pensiones cuando yo cumpla la cantidad reglamentaria de edad entonces cuál es tu propuesta con respecto a la empleabilidad de los jóvenes y los beneficios a futuro sí claro muy bien muchas gracias que radio escucha muy buena mira para la juventud nosotros tenemos y para el país Margarita es seguridad en los empleos Margarita es seguridad social Margarita es seguridad en educación Margarita es seguridad en el emprendimiento Margarita es seguridad en la frontera seguridad nutricional y para los jóvenes sobre todo Margarita es también seguridad seguridad para que puedan crecer desarrollarse progresar y lo haremos con la generación de empleos a través de la inversión extranjera y la promoción de inversión nacional en nuevos segmentos también que están latentes para desarrollarse nosotros ahora mismo estamos trabajando bueno las empresas empresarios en la República Dominicana han hecho unas inversiones muy buenas apoyados en el mercado de valores que es un mercado incipiente en República Dominicana y que bueno está desarrollándose enormemente y los jóvenes tienen ahí también muchas oportunidades todo el tema de tecnologías de información y comunicación también los jóvenes tienen también ahí muchas oportunidades y yo apuesto al emprendedurismo al emprendimiento porque realmente no vamos a tener probablemente la cantidad de empleos que se corresponde con la demanda de empleo también de trabajo sino que entonces a partir del emprendimiento la capacitación la educación y la promoción de los pequeños negocios también el apoyo a la MIPIMES la economía naranja la economía circular en fin tenemos una gran esperanza expectativa y vocación de poder servirle a la juventud que es el gran motor de desarrollo del país el pueblo hello hello buenos días buenos días buenos días buenos días señora Margarita encantada habla alto mi amor ok yo estoy llamando para elogiarla ay gracias este usted me parece y en su tono de voz se le escucha como una mujer sincera gracias ok gracias usted sabe que entiende me parece y escúchame que te compareste si si no te preocupes ok este ellos saben quien es herida del castillo dile que te diga quien es herida de castillo te me parece una mujer muy sincera quien es herida del castillo no se si me engaña quien es herida del castillo herida de castillo la comunicadora de esa señora demostrada claro claro herida gracias 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 buenos días caballero está 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 estoy estoy aquí a qué precio ellos daban todo lo que daban sacaban la gente de la pobreza a qué precio bueno nosotros la verdad es que sí que logramos reducir la pobreza de una manera la pobreza no los pobres o sea porque algunos acaban con los pobres de por sí pero nosotros logramos reducir la pobreza en unos parámetros realmente asombrosa ¿a qué precio? ¿qué le costó al pueblo? bueno pero que entonces o sea por ejemplo la inversión que nosotros hacíamos desde la protección social con cada eso es algo que no se puede que no se puede como calcular lo importante lo que sí es bueno habría que ver un ratio de inversión pública inversión en capital en cuenta corriente no sé o sea ¿a qué precio? pero yo te puedo responder ¿a qué precio? al precio de ser el país que de manera sostenida año tras año ocupó los primeros lugares de desarrollo económico y de crecimiento en toda Latinoamérica vamos con el pueblo el pueblo hello hola hello sí buenas buen día mira mi pregunta es lo siguiente hola me gustaría saber hola ¿cómo está? buen día buenos días yo soy leonelista ajá y era yo soy leonelista pero ya soy leonel no pero ajá es lo mismo venga para acá mi pregunta es la siguiente porque usted o sea los peledeístas están viendo ahora las debilidades que tiene el gobierno si ellos si durante el periodo de tiempo que duró Daniel Medina siendo presidente ajá no se fijaron en eso sino ahora que ya no son los gobiernos que están mirando las debilidades que ustedes pudieron arreglar ajá ok bueno porque nosotros tú sabes uno se concentra en las fortalezas uno se concentra en las oportunidades que hay de poder trabajar uno se concentra en planificar con una visión de futuro de qué es lo que quiere hacer y entonces siempre bueno pues dejamos como que los enemigos o los opositores nos digan cuáles son las debilidades para uno poder enmendarla para uno poder cerrar esas brechas y siempre trabajando de la mano del pueblo y escuchando al pueblo y mejorando cada día para que pudiésemos ser como somos el mejor gobierno que ha pasado por la República Dominicana el gobierno del PLD vamos por el pueblo el pueblo el pueblo hello buena si buenos días buenos días buenos días mi corazón como estás buenos días a todos todo bien mire yo tengo una preguntita que quiero hacerle y decirle que lo de la pobreza porque mi mamá me está engañando porque a nosotros nos está llevando el diablo todavía y con relación a saber qué es más importante para ustedes la familia o la política porque esta lectura de juegos que Danilo no se ha presentado a ver su hermano a ver qué es más importante muchas gracias que pasen buenos días gracias 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 igualmente para nosotros la familia es muy importante y sobre todo bueno yo lo digo por mí o sea yo entré a la política por la familia y además de eso lo que he trabajado es con la familia y mi centro y mi núcleo de intervención es la familia la familia porque es el núcleo más fuerte que conforma una sociedad si tenemos familias fuertes tendremos sociedades fuertes y tendremos países que avanzan también de manera sostenible vamos con el pueblo la última hello baja tu radio por favor tiene que bajar el volumen de su radio porque hace feedback ok vamos al pueblo vámonos hello buenos días hello buenos días buenos días buenos días buenos días mucho gusto encantada de saludarte en primer lugar yo soy peledeísta ok y en verdad hay muchos dominicanos que no sabemos valorar lo que hizo el PLD desde el 2004 hasta el 2020 muchas bendiciones amén amén gracias gracias y espero y espero y espero que en verdad yo soy yo no voy a donde usted pero yo soy de Santiago ok allá vamos ok Santiago es un pueblo queridísimo por mí mi familia también es santiaguera de Moca y de Santiago y Pontesuela y toda esa zona de por ahí mamis Olivares Bencosme mi abuelo y mi madre pero eres Lizardo pero eres son peligrosas eso no Juan Lopera esa Juan Lopera de Juan Lopera ahí la Juan Lopera pero no los mocanos somos secos sacudidos y medio por buen cajón es una mujer hermosa la mocana increíble señores somos tendencia en Twitter y 34 mil personas nos escuchan ahora mismo vía alofoque.fr así que reto los demás programas de radio a que muestre los números y a mis hijos miren Marco le hemos visto bailando de Embo porque esto me está agotando esto es suyo le hemos visto bailando de Embo usted usted le gusta el Embo si yo a mí me gusta bailar me gustan todos los ritmos pero vamos a ver porque hay unos bailes que no se hacen nos gustaría cerrar esta entrevista histórica bailando de Embo para que la mañana sea chula vamos a ver dale ahí suéltalo esto es fuerte